Un saco de la Noca, la Noca por el Tillo, que el futuro chef, me estaba redondeando el concepto, un gran, un tipo muy conocedor, muy sabiendo, ¿no, Pico? Oh, así parece ser, sí, básicamente sí. Con lo que contaba abajo había puesto las luces, había armado arriba, había hecho todo, todo lo que... Bueno, lo mejor para baile. Bueno, muchísimas gracias a ustedes también, molesta. nos fui a hablar con el maestro Mateo este es un... voy a hacer un videito ¿me puedo interrumpir la transmisión? un saludo a... un saludo a Pablo Gossio y agradecerle todo lo que ha hecho por mí y... que siempre lo voy a tener en la mente y agradecido eternamente gracias Pablo ¿qué me puede decir? el viaje he salido para toda la hinchada y muy contento por el resultado hasta que no hubiésemos ganado ¿lo conocías de antes a Alberto Picot? no, no lo conociste acá en el viaje un personaje entrañable te felicito a vos por los mates los mejores mates que me dios maestro de casualidad ¿lo conoces a Alberto Picot? ¿lo conoces a Alberto Picot? sí, en monaco Picot, el hombre de bigote que está abajo no, no lo conozco se está perdiendo un personaje muy importante de conocer a ver me voy a dejar vino... vino Robin pero no vino Batman al viaje es el señor José O'Reilly eh... gracias a vos por la nota que nos han dicho estamos haciendo la encuesta al día para Nota de Serrano y trata sobre el personaje que es Alberto el Mudo Picot ¿qué concepto nos pueden dar ustedes de él? eh... bueno... incomparable la compañía de él nos alegró el viaje lamentablemente no podíamos hacerlo callar así que teníamos que esperar que se duerma él para poder dormirnos nosotros pero... una gran persona vos... ¿qué pasó primero? ¿por qué no vino Bernard Méndez? se lo tenés que decir a la gente que... te debes preguntar un partido histórico un poco expuso Bernard Méndez no viajó hasta 25 años después de vacaciones me dejó una decisión él te dice... ¿está loco? vos como dupla como dupla no le dijiste lo joder viajar a Blanco realmente yo le dije que debería haber quedado porque era el partido más importante es de la Madera ¿y qué le dijo él? esa decisión hay que respetarlo pienso que realmente tendría que haber ido al partido a un último sistema de pensar y... sobre el partido de ayer la verdad que histórico realmente la cosa es de la Madera porque... ¿te emocionaste? ¿te quebraste? Sí, sí jugamos contra el campeón argentino jugamos contra Boca que tiene futbolía muy grande en el fútbol argentino en América campeón del mundo realmente le jugamos de igual a igual pasamos por los penales en un estadio que había 20.000 personas realmente lo que hizo la Madera y ayer fue un asalto fue un asalto fue un asalto realmente va a quedar para siempre recuerdo Alberto Picotto como decías de antes sí, lo conozco desde la cancha la verdad que lo ha divertido todo el viaje no ha dejado de dormir a mucha gente realmente el personaje de aquello pero bueno necesitamos un personaje para acostarla bien claro gente, le puedo pedir a ustedes dos disculpen lo agarré en paños menores un concepto de Alberto Picotto el personaje del día el personaje del viaje sí bueno como personaje del viaje no nos dejó dormir alguno lo acogamos de mudo y personalmente lo conozco hace muchos años y soy vecina no me digas sí y todavía fue así imparable sí, pero muy buena persona bueno bueno yo creo que va a ser el reemplazante de Bernardo el sirviente del zorro ajá porque él también era mudo y entonces bueno le veo un gran futuro yo en la televisión lo vamos a llevar a la tele gracias gente ahora descendemos a planta baja acá está mírelo mírelo ya está ya está haciendo la tuya primero le voy a preguntar al chofer a ver si lo conoce maestro ¿cuánto falta para Tandil? ¿cuánto falta para Tandil? ¿cuánto falta para Tandil? impecable yo te quiero hacer una consulta porque le estoy preguntando todo sobre el personaje del viaje no cabe duda ¿no? quién es el personaje del viaje sin palabras sin palabras ¿no? bueno acá está acá está para Alberto que primero vamos a hablar con el resto vamos a hablar primero con el resto de la tripulación hablaron todos y todos se alegaron todos se alegaron vamos a hablar a esto lo que me decís el personaje del viaje eh judo la verdad que no ha de listado en el viaje me asombro que cada vez sabe más recién me acaba de decir el primer equipo que fue de pretemporada Tandil Chacarita él estaba se puede ir es memorable hablaron todos 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 te tienen pero sos un crack yo a ver acá no era mucho la voz pero si escucha algo fue un viaje espectacular con mi hijo mi viejo fue el personaje del viaje y... y lo mejor una de las cosas mejores del viaje fue el tema de la barra la barra fue la mejor cosa se puse en guerra ¿no? si gracias por el consejo Pacu vos fuiste uno de los que más pareció a Alberto el mudo pico no no fue tan así no fue tan así la verdad que lo pasé muy bien y bueno el mudo en varios momentos tuve que comprar agua mineral porque se le secaba se le secaba la garganta por hablar está bueno creo que que todo es muy lindo si que el mudo es bárbaro pero que el mudo elija otra participante pues ya está fue un gusto viajar con vos gracias nos vemos ¿qué tienen para decir del viaje y de Alberto el mudo picote? de Alberto Alberto me encierra todo un misterio muchos años fuera de Tandil y en el transcurso del viaje pasaban las horas y empezaron a encontrar cosas en común con un personaje que conocía de hacía muchos años pero que no lo había atado entonces finalmente cuando me doy cuenta que que había una sola persona que podía estar en todos los lugares al mismo tiempo y tener el poder de la dislocación es omnipresente fíjate ahí viene para acá es increíble es increíble no para un niño no puede creer lo que hable este es el bello durmiente durmió de 30 horas durmió 29 y media no sé si de respiro alcanzaste a conocerlo a Alberto si estaba durmiendo ¿cantilismo? jaja el viaje 10 puntos 10 puntos ¿no? se nota que se sienta bien a vos dormir los dos no tenés ningún problema ven acá de acá estamos el rorro casero está durmiendo el señor no se va a dar muy buen concepto de pero llegamos al gran comentarista serio perfil sobrio ¿qué tiene para decir del viaje? ¿qué te pasa? te aguanta hasta hace 3 días que te aguanta ¿qué te pasa? no pero yo el personaje sabemos quién fue ¿qué tiene para decir el gran Alberto Picot? Alberto Picot se le enteran entretenedor rutero de Tandil si uno va a aprender un viaje de 3 días lo que tiene que hacer es llevárselo a Picot porque por ejemplo no en todos lados agarrás radio y está Picot ¿entendés? y sobre cualquier tema que vos tengas ganas de escuchar algo le decís a él ¿me puede decir el tema? ¿sabes lo que te sorprendió? medicina, fútbol, política electrónica electrónica computación bueno chumiar de la historia de Tandil conoce a todo el mundo en Tandil la verdad que ha sido el gran entretenedor de este viaje que además es inolvidable el libro gordo de PTT y vamos a cerrar antes de ir al gran personaje con el concepto del gran relator por Casero bueno yo particularmente creo Pepo que no para de que darle mensaje de Fantino y todo hay un antes y un después el viaje no hubiese sido lo mismo sin sin Alberto le digo a Alberto porque es un amigo entrañable y a partir de este momento en base a todo lo que hemos escuchado a lo largo de este viaje que él sabe el testimonio de vida que nos ha entregado a lo largo de estas casi 50 horas y creo que tenemos testimonio de vida como para otro viaje más a salta y de vuelta digo que podemos crear una pyme tenemos la solución a todos los problemas así que vamos a a buscar un buen número de teléfono y lo que usted señora honestamente se le rompió la plancha tiene un problema la antena el televisor necesita que le digamos cómo solucionar un problema de disco rígido cómo es el tema de cuál es el mejor shampoo para la caspa en definitiva cuál es el mejor esmalte para las uñas Alberto Picot tiene la solución entonces vamos a buscar un teléfono pero bueno hablando en serio creo que el viaje no hubiese sido lo mismo sin Alberto acá la verdad que nos hemos cagado de la risa y estas 25 horas se han hecho prácticamente 3 o 4 porque la verdad todo el grupo lo ha pasado bien pero él nos ha permitido también que nos ríamos con él de él, de nosotros y lo hemos pasado muy bien espectacular aplausos y ahora sí la estrella la estrella de esto Albertito por favor hablaste todo el viaje eh Alberto ven te hago dos preguntas dos preguntas y nos vamos dos preguntas te felicito te felicito en serio te quiero felicitar acá adelante todos porque ayer si no fuera por vos hoy no estábamos volviendo hoy bol chamullando Terricana lograste que nos traigan el chofer nos había dejado abandonados no sé vení la puerta es más aparte hay cosas increíbles hay cosas increíbles ayer le explicaba al periodista de la nación Carlos Ver que era lo que tenía que publicar hoy entre otras cosas y mirá y mirá esto tiene la remera del indio porque sos uno de los grandes técnicos que hacen posibles los shows del indio entre otras cosas antes que cierre Pico hoy fuimos testigos se peleó con la señora mal quería decirlo yo le mandaste un beso a a la señora Sonia le mando un beso le mando un beso a la señora Sonia la esposa de Pico la verdad que él me ha hablado muy bien al margen de la charlita áspera que hemos escuchado hoy de la que hemos sido testigos yo le recomiendo que lo vuelva a aceptar a la hora que le toque timbre hoy a la media fecha qué verdad bueno Alberto ahora sí simplemente agradecerte por realmente nos alegraste el viaje fuéísimo viaje queremos que vengas vos con la cinta de capitán que no значит Alberto 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 dice una palabra aunque sea ya está listo ya está Lo que sea, algo. Resumí el viaje vos. Lo dijeron ellos. Bueno, ahora cortamos el video y sacamos una foto. ¿Lo puedo subir? ¿Me permitís que lo suba esto? Por favor, la cosa de Serrano. El personaje del viaje. ¿Tengo la autorización?